Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de la línea Jersey para hombres. Podemos encontrar en toda la línea características como tela de secado rápido y respirable, protección UV y elementos reflectivos en su parte frontal como trasera. Como entrada de línea tenemos Shimano Team, nuestra opción de fit holgado que cuenta con tres bolsillos en su parte posterior, elementos reflectivos y la banda de silicona para evitar movimientos. Pasando a la línea media nos encontramos con Breakaway, una opción de fit más ajustado al cuerpo con otro tipo de tela principal y adicionamos una segunda en el lateral para mayor respiración. En la parte posterior mantenemos los tres bolsillos, adicionando un cuarto con cierre e impermeabilidad, corte láser en las mangas y una banda de micro silicona para mayor sujeción. Como tope de gama podemos encontrarnos con Shimano y Bol, nuestro producto estrella. A simple vista podemos observar microperforación láser en la parte superior del pecho, espalda y axila, que junto a la superposición de telas nos brindarán un ajuste óptimo y súper respirable. Yendo a la parte posterior encontramos tres bolsillos con un cuarto bolsillo interno impermeable y otros dos bolsillos más pequeños para residuos. Por último podemos observar en la zona lumbar también una inserción de tela respirable junto a la banda elástica para mayor sujeción. Para finalizar con el Mundo Jersey los invito a que se acerquen a su tienda amiga para probar y conocer más en detalle toda nuestra línea. Mundo Jersey los invito a que se acerquen a su tienda